Hola, soy Lucy Lara y les vengo a contar qué traigo en mi bolsa. Primero que nada les voy a contar por qué prefiero las bolsas estructuradas. Cuando hablo de una bolsa estructurada me refiero a una bolsa que tenga forma más durita. Tienden a verse más formales y esto ayuda muchísimo a que puedes ir a la oficina con ella y se ve muy nice. Pero también después la puedes llevar al cine, a una cena, a un pequeño coctel y se sigue viendo. Así es que empecemos por el principio. Lo primero que yo siempre llevo son unos lentes y estos suelen protegernos de los rayos solares dañinos. Así es que además de verse súper nice, siempre te da la posibilidad de cubrirte los ojos y la piel. Después traigo una crema para manos porque siempre se te resecan con el frío especialmente. Entonces a mí me gusta traer las manos suavecitas. Mi tarjeterito, obviamente mis tarjetas de presentación. Aquí tengo mi agenda porque estoy chapada a la antiguita y amo el papel. Y por supuesto a mí me encanta traer todo lo que voy a hacer apuntado aquí. Después traigo mi iPod. Ya me imagino que la gente se preguntará, ¿cómo que trae un iPod? Esta además es bien viejita. Pero la amo porque trae muchísimos de mis audiobooks. Traigo, sin duda, como muchos de ustedes, dos teléfonos. Tenemos el personal, que es para poder hablar con gente muy cercana y el de trabajo. Entonces este me lo llevo de viaje, este lo tengo prendido en ciertas ocasiones. Por cierto, esta carcasa me la compré porque ya ven que la mano de Fátima es para protegerlo. Si nunca está de más, ¿verdad? Un poco de protección. Mi cartera. Prefiero las carteras chiquitas, pues porque caben entre otras mil cosas en mi bolsa. Y también traigo algunas cosas que me han regalado, que llevo conmigo como, pues no diría yo que supersticiones. Más bien porque me gusta traer cosas que alguien me regaló. Alguien me regaló un Budita. Mi sobrina me regaló este billete de dos dólares que me los dio para mi buena suerte. Bueno, las llaves, parezco San Pedro, ya sé, son las llaves de mi casa, de la reveta, de la oficina, etcétera, etcétera. Y trae un llavero que me regaló una chica que trabajó conmigo hace muchos años y dice Best Boss. Un espejo que nunca puede faltar, ¿verdad? En este espejito me lo regaló una amiga que se llama Lidia y lo uso evidentemente para algo que es muy importante en mi vida, que es, pues, pintarme los labios. Tengo mil quinientos diferentes rojos. Un tarjeterito donde llevo tarjetas de crédito y esto que me parece súper interesante, importante para mí, es un pequeño sobre que me hace que mi bolsa esté organizada. ¿Por qué? Porque aquí traigo, ese es el ticket de lo que te trajeron la cuenta, el ticket de la tintorería, la nota, ya saben. Y entonces todo lo puedo llevar organizadito en este pequeño sobre. Y bueno, como ven, entró mucho. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, dicen, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, dicen, ¿no?